Nací en República Dominicana En mi adolescencia le fui cogiendo el ritmo a la música urbana Me enamoré del hip hop americano Y con el tiempo comencé a distribuir canciones En diferentes estudios de grabación Dentro de mi país Me enamoré tanto del hip hop Que tomé una decisión en montar mi propio estudio de grabación Y aprender a mezclar sonido En el transcurso de mi carrera musical Mi economía no iba bien Decirí apartar la música Y irme a España en un viaje ilegal En un viaje ilegal El viaje fue una pesadilla Y gracias a Dios hoy estoy vivo Vivo para contarlo Para contarlo Para contarlo Para contarlo Cuando me despedí de mi familia Sentí en mi corazón un vacío de tristeza Pero pensar que iba para España Tenía una sensación de alegría Al saber que estando en el extranjero Mi vida iba a dar un giro Y mi economía se superaría El viaje fue un reto El avión despegó De República Dominicana Haciendo escala en Holanda Y destino final Turquía En Turquía duré dos meses y pico Dando vuelta en diferentes zonas Para poder pasar a la Unión Europea Hasta que por fin Llegó ese día Llegó ese día Que nunca olvidaré Que nunca olvidaré 12 a.m. de la noche Me encontraba en un campamento militar inmenso Inmenso Frontera de Turquía con Grecia Éramos 14 personas Y dos guías de camino Una parte del campo militar Era desierto Lleno de hoyos Y otra parte estaba llena de árboles Esa noche llovía intensamente sin parar El frío estaba insoportable Y el terreno lleno de barros Seis horas caminando Hasta llegar a un río En el transcurso del camino Había que enconderse En hoyos Y detrás de árboles Para esquivar guardias Y luces de seguridad Era un riesgo total A que nos pillen Y nos disparen Y nos disparen Pasamos un río Y cuando llegamos al segundo Se desaparecían los guías Era un momento desesperante Era como sálvese quien pueda Pueda Gracias a Dios Cruzamos el frío Y desde ahí Finalicé Con dos horas caminando Entre monte europeo Entre monte europeo Entre monte europeo Fue una pesadilla Ocho horas Ocho horas Pasando susto Cansancio Y sé Y sé Algo que no se lo deseo nadie De parte De parte De Danilo A.K.A 40 Macadon 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 ¡Suscríbete al canal!